Por uno acá la jugada polémica, la verdad que dudosa todavía para ver si Vargas estaba o no habilitado, me queda la duda aún en la acción y muy bien la asistencia, el pase hacia atrás con mucha visión para localizar a Abraham Darío Carreño, pero la pasividad de la defensa de Petapa, de dejarlo completamente solo, no hizo nada Cardona, se desentendió el Rambo Noriega de la jugada y apareció Carreño para mandar el balón al fondo del arco y era el 1 por 0 al minuto 17. Acá algunas jugadas esporádicas que tuvo tanto Petapa como Comunicaciones, lo que les decía cayó en un letargo el partido que parecía no terminaba, esta de cono Javier Irasun, una salvada ante el cabezazo de Calderón y acá el gol, el gol de Otto Tatuaca, un centro milimétrico de Chema Rosales y muy bien, Otto Tatuaca le gana la posición a Chava Estrada y manda el balón al fondo al minuto 75 de juego para el 1 por 1 definitivo, más adelante fallaría un penal, Chema Rosales al minuto 82 de juego, acá está la falta, Chava Estrada se lleva la tarjeta María sobre Abner Bonilla la falta, marcan el penal y viene Chema Rosales, lo tira por encima del arco de cono Javier Irasun y así decretaba el 1 por 1 definitivo, acá estuvo cerca Comunicaciones en las postrimerías del encuentro, Chava que la deja ahí apenas y aparecía el jugador del deportivo Petapa, Edric Ardón, pero bien, la pierna providencial de un jugador de comunicaciones y esta última que la tuvo Carlos Mejía, tuvo una al inicio también que le había dejado el arquero Córdoba, la ataja muy bien, después Carreño le pega pero ya estaba rearmada la saga y la más clara la de Chava Estrada y se la deja en las manos al arquero Hendrick Córdoba para el 1 por 1 definitivo entre cremas y pericos. Las estadísticas, el 1 por 1, 10 disparos al arco contra 7 de Petapa, arriba Comunicaciones, 9 fueras de juego para los cremas, 2 para Petapa, 6 tiros de esquina contra 3 de Comunicaciones, arriba Petapa, 27 faltas al final, 8, 15 Comunicaciones, 12 Petapa y únicamente 2 tarjetas amarillas para Petapa, 6 para Comunicaciones que limpió a Kenner Lemus y limpió a Jan Jonathan Márquez, no hubo expulsados, 50-50 en la posesión de la pelota. Ahí están entonces las estadísticas que dejó este partido, a ver, y vamos a conocer a continuación al jugador del partido, gracias a Samsung.